¡Huepa! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Ay, cariño, ay, cariño Ay, cariño, ay, cariño Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Estos son los hijos del sol Por tu culpa, me llaman a serrín ¿Por qué, Ángel Aníbal? Porque son los últimos que votan de la cantina Ya, cariño, ay, cariño, ay, cariño No te pakai, cariño, yo te estoy… ¡Estoy llorando!